Y ahora tenemos los edredones, ¿verdad? Ay, estos son mis favoritos. Sí, también padre. Edredones ligeros, doble vista, tenemos para todo tipo de personas, jóvenes, adultos, caballeros, a las personas que les gustan no tanto estampados, sino también lisos. Estos tenemos matrimonial, individual y king size. ¿Y por cuánto me los voy a llevar los individuales? Doscientos treinta y recuerden, como hace ratito les comenté, si ustedes pagan en efectivo, les hago el cinco por ciento de descuento y les quedaría en doscientos veinte el individual. El matrimonial te cuesta doscientos setenta, con tu descuento quedaría en dos cincuenta y nueve. Y el king size tres treinta y seis y con tu descuento trescientos veinte. Llame ya, al decimilar.